Y le vamos a jugar un Head to Head Vamos a probar un poco con Orlando Así que le vamos a dar Stam Pero es un poco más alto ¡Adi Shaq! ¡Noooo! ¡Qué jagada! Bueno, vamos 4-2 Porque Triple no me tira bien Para nada Ahí va, Triple ¡Bien! ¡Bien! ¡En fin! Me vi con los triples Me hicieron perder a un jugador Esto debe haber más No es que estoy tirando para el horde Ahí va ¡Sí, pelotudo! ¡Ay! Este Petistar Hay que remontar Hay que remontar No, ya está ¡Goltenment, pelotudo! ¡No! ¡Fortune! Bueno, no importa ¡Y! ¡Seguimos! En NBA, cha-cham! Ya está Ya está Encima me trabó ¡Encima me trabó! ¡Ah, la puta! ¡Turbo! 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 ¡Saltá! ¡Epa! ¡Epa! ¡No! ¡Funky! Debería haber tirado yo primero Así remontaba Así remontaba Pero no Hicieron forbear Ustedes ¡Bien! ¡Bien! Ahí tenés ¡Pero no! ¡Por qué agarramos! ¡Mirando! ¡Como ver! ¡Como cae! ¡Me da bronca! ¡Tree shot! ¡No! ¡Cómo van! ¡Triplazo! 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 ¡No! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡Oh! ¡Si! ¡Ahí va! ¡Un! ¡Fire! ¡Bien! ¡Así que ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Sue un triplazo! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Shakalaka! ¡Boom! ¡No! ¡La concha de la lora! ¡Que me trae! ¡Triple! ¡No! ¡Fue triple encima! Encima para el colmo ¡Para el colmo! ¡Oh! 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 ¡My holy shit! ¡Mi mitad de tiempo nos vamos minando por pocos ponos! ¡Triplete! ¡Joda! ¡Goal standing! ¡Ahí va! ¡AH! ¡Tripla wing! Pero si me mete no le agarre en mala mano Así de fácil ¡No me saque la pelota de la mano! ¡Bien! ¡NO! ¡Bien ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡ Screwリ到 libre! ¡Y ahí! ¡Pum! ¡Greenό' usta deoso pero no significa que vamos a ganar por 4 puntos ahora nosotros vamos a ganar por 4 puntos por 5 una bala no pero por for najo me tapa no,vo que fulero de mierda bueno, empezando porque me estás ganando por 5 quiere que empiece a putear ¿ya debe de empezar a putear? Encima este es casi doble, tiene que ser triplen, ayuda, en un punto ayuda, ohhh, ahi tenes, que desgraciado, oh yes, miren ahi tenes, la concha de hora, vamos, lo puedo golar con un triple, bien, y hoy viene la de él, ohhh, fan de shakalaka, perdón, epa, no vieron, árbitro, árbitro cae, chiii, yes, que pul, que capo, 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 bien, bien, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene adentro, oh my god, bien, que bueno, bueno gente, nos vemos en la próxima, suscríbanse de likes, favoritos, etc, todo lo que quieran, compartanlo, nos vemos en la próxima, adiós gente. YEEES